hola familia de youtube gracias por regresar al canal de booty king en español y quería tomar este momento para decirles que agradezco a todos ustedes que miran mis vídeos y que se suscribieron y que le dan thumbs like a los vídeos porque sin ustedes este canal no crecería y no subiera vídeos y creo que nadie les importa o nadie les gustan mis vídeos no subiera vídeos pero porque ustedes les gustan y le dan thumbs like a los vídeos sigo subiendo muchas gracias victoria estás lista yo estoy lista si pero tienes que sonar más emocionada yo estoy lista pero si siempre estás lista baby la booty todos se ríen de cómo me bailo pero yo no sé por qué no sé por qué aquí estamos este vamos a ir al gimnasio vamos a entrenar hombros se llama hombros eso hombros y y estos son los guantes que les compré a mi esposa aquí vamos con el primer ejercicio vamos a hacer shoulder press mira van a ser 12 ejercicios sin descanso aquí estamos ganando los hombros va a ser 12 a 15 repeticiones donde pueda pero con 12 15 por ahí eso es fuerza africa hace el esfuerzo trata de ser 15 si puedes eso eso dobla tus rodillas poquito ok un poco cuando haces ejercicios donde estás parada así quiere ser que tus rodillas no estén derechas tienes que doblar doblar poquito luego después de ese ejercicio aquí vamos y este va a ser para agarrar aquí esta parte del brazo aquí atrás para ustedes que dicen que tienen gordo allí esto es bueno para eso o si quieren tonificar esa área así no dejes que esto se mueva así quieres hacer 10 a 12 repeticiones ok ya terminamos con 12 ejercicios va a ser 3 series cada uno el primero y el segundo lo hacen sin descanso 3 series son 12 ejercicios vamos a para los otros 2 ejercicios y otros van a ser 12 ejercicios con nada de descanso ya sé que no sé que no sé que yo sé que ustedes pueden hacerlo pero pero no sé que aquí para hacer ejercicio con una un brazo al tiempo van a ser 12 repeticiones así así y y y si y y y Y para los que preguntan cuánto peso empiezan, para todos es diferente, depende de tu nivel. Ella está haciendo 10 libras, pero a lo mejor usted va a tener que empezar con 5 libras, o 7 libras, o 3 libras. Tienen que nomás practicar con la pesa, con el peso. Ok, luego, después de este, vamos aquí. Y este va a ser para aquí, atrás del brazo. Dame 15, baby, dame 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, si se puede, si se puede. Andale, andale, andale. Aquí lo vas a sentir todo. Muy bueno, baby. Siéntate, siéntate. Es que, es que, es que, hablar del entrenamiento hoy, ¿cómo te gusta? La verdad, la verdad. La verdad, me encanta trabajar en mi cuerpo de arriba. Esa, mis brazos, mi... La parte superior de tu cuerpo. La parte superior de mi cuerpo, porque la verdad que cuando hago pierna y gluteos, es, oh my gosh, tengo que venir preparada, tengo que venir con, sabiendo mentalmente que voy a hacer un ejercicio, o sea, super extra difícil. Ah, no sé, de orona. No, pero es la verdad. Y cuando hago... Pero cuando hago mi parte superior, es honestamente muy fácil, me gusta mucho. Entonces, no le está dando ganas, eso quiere decir que no le está dando ganas. No, si le estoy dando, si le estoy echando ganas, echando, no dando. Oh, echando. Si le estoy echando ganas, solo es que se me hace un poco, o sea, más fácil, la verdad. La verdad, la verdad es que se me hace más fácil trabajar mi cuerpo superior. Ok, aquí estamos, el tercer par de ejercicios, estos van a ser los últimos dos. Mira, vas a agarrar estas, estas pesas, ¿verdad? Lo que vas a hacer es con tus manos, vas a agarrar las pesas, y luego vas a ir al lado, así. Una, dos, tres. Mira, si quieres doblar el codo un poco, pero no lo dobles mucho, nomás un poco. Y luego, quieres tus brazos derechos así. Vas a hacer doce a dieciséis repeticiones después de ese. Vas a ir a una banca, o si estás en la casa, una silla sirve. Pero mira, quiero que lo enseñes del lado. Mira, si eres un principiante, quiero que dobles tus rodillas así. Y luego lo que vas a hacer con tu cuerpo junto de la banca, vas a ir para abajo así. Una, dos. Pero si eres más avanzada, más avanzado, entonces con tus pies derechos, luego para abajo, para arriba. Para abajo, para arriba. Y eso quieres hacer máximo, repeticiones, lo que puedas. Y luego lo repites tres veces todo. Y luego ya, se acabó el entrenamiento. Ey, 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 ey. Ah, ok, ya, sigue. Ándale. Ya. Doce. Si se puede. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis más. Seis más. Te ayudo. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Una. La última, última. ¿Por qué te rías? Está chistoso. Ah, ya. Tíralas. Aquí, tíralas. Aquí. El último. No. Eh, baby, mira el músculo que tienes. Ah, tú puedes con tus pies derechos, tus piernas. Todavía es bueno. Muchas gracias por mirar el video hoy. Ah, pero ya no más quería enseñar esos ejercicios y es importante que entrenen la parte superior de tu cuerpo. Ya subí como muchas rutinas para la parte superior de tu cuerpo y yo he subido muchas rutinas para los glúteos, para las piernas. Lo que necesitan ustedes que hacer es ganar cinco rutinas, ¿verdad? Mira, mira, como si van al gimnasio cinco veces a la semana, quiero que hagan una rutina de las piernas y glúteos, la hagan el lunes, para el martes. Quiero que hagan esta rutina que subí hoy, el martes, el miércoles, hagan una rutina para los puros glúteos. Ok, la cuarta, cuarta rutina va a ser espalda y biceps, la subí casi creo que la semana pasada y luego la quinta rutina, piernas y glúteos. Pero si quieren cambiar la rutina de sus, la rutina de piernas y glúteos, voy a continuar a subir rutinas para eso. Entonces, nada, nada más quería ayudarles a ustedes para que alcancen sus metas. Pero ya es todo, muchas gracias por mirar el video, dale un thumbs up, suscríbanse si no se han suscribido y hasta la próxima.